Les presento, Blix Brigade, era un videojuego de disparos multijugador en primera persona, desarrollado y publicado por Gameloft, el cual contaba con dos modos campaña, el multijugador y entrenamiento. El modo de entrenamiento contaba con 120 misiones para un jugador desbloqueables, y el multijugador ofrecía duelo por equipos y dominación, pero más tarde se agregaría a capturar la bandera. El jugador podía desbloquear hasta 6 clases de personajes jugables, y este juegazo se lanzó en el 2013.